Bienvenidos a la más completa información deportiva. El cordobés Deiber Parra, jugador del Cortuluá, regresa a las canchas después de haber sufrido una lesión. Estará como titular para el partido de hoy contra Orso Marzo en el estadio 12 de octubre a las 7.30 de la noche. El mediocampista Deiber Parra recibió de excelente manera la noticia de Mayer Candelo y sus colaboradores de ser titular para el partido de Copa. Pero esta vez no jugarán la mitad de la cancha, sino de defensa central, posición en la que ha jugado y que conoce bien. La verdad uno siempre que va a actuar recibe las noticias de la mejor forma y me siento motivado porque estoy en deuda, espero hacerlo de la mejor forma y aún más aportando. Asegura que el estratega del elenco tulueño tendrá varias novedades en el onsenio inicial del equipo corazón y que saldrán a dejarlo todo en el campo de juego. Nosotros tenemos que salir sí o así a ganar. Mayer planteó un juego inteligente, de repente con unos jugadores que vienen actuando en el torneo, pero sí en la copa. Y mañana tenemos la responsabilidad de empezar a sumar, más porque tenemos una opción y cuando existe la opción hay que ir a muerte. El mediocampista de Cortuloa lleva una trayectoria importante, un jugador que le da fuerza, orden y experiencia en la línea defensiva del club Centro Vallecaucano. Los once guerreros que saltarán a la cancha para disputar el partido antes o marzo serán los siguientes. Juan Camilo Arturo, Mateo Puerta, David Parra, Dubán Biafara, Jonier Valencia, Edwin Lazo, Carlos Castillo, Juan Diego Lobo, Manuel Izaza, Rivaldo Correa y para finalizar Jason Moreno.